Bien, estamos aquí. Buenas tardes, señor Jordi Cañas, diputado del Grupo Ciudadanos. Quiero que escuche estas palabras. Quiero que esté muy atento y todos ustedes, porque ha sido la representante de la plataforma contra la hipoteca, de Afectados contra la Hipoteca, la que ha tenido que plantar cara y decir esto. Al representante de las entidades financieras acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor, porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y, como tal, deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país y a esta gente ustedes le siguen tratando de expertos. Las hipotecas son un problema social o una estafa. ¿Qué les ha parecido la comparecencia de la señora Ada Colau? En directo, Ada Colau, en directo, por favor, tenemos un ratito para poder hablar. Cuando los ciudadanos están pidiendo en la calle que se digan las cosas, que se digan de verdad, que se digan desde el punto de vista de la lucha, como decía al principio del programa, defendiendo lo que cada uno, y en este caso ella defiende, a los que echan de sus casas. Vivimos en unos tiempos que llega alguien y te echa de tu casa. De aquella casa que ya llevas pagado no sé cuánto. Y te echan. Es que vienen y te echan. Dicen, oiga, usted, fuera. Usted, fuera. Señor Cañas. Pues una bofeta de realidad bien dada. Y a dos manos. Y fenomenal. Y que lo escuchen. Y que se aguanten. Y si no quieren escucharlo, que hagan lo que tienen que hacer como legisladores. Que es velar por el interés del conjunto de ciudadanos de España, y no por los mangantes que han llevado la quiebra al sistema financiero de este país. ¿Qué más quieres que te diga? Esos tíos que les hemos puesto todos 70.000 millones de euros para regalarles unos agujeros que han creado por su mala gestión, por su incompetencia, negligencia, cuando no por el hurto directo. Esos son los mismos que van a echar de sus viviendas a familias enteras. Y eso lo tenemos que aguantar los ciudadanos. Mientras los legisladores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los legisladores? Que legislen. ¿Qué es la política? Intentar el bienestar común. Velar por los intereses de los ciudadanos. De todos, también del sistema financiero. Pero no solo. Porque si se tiene dinero para rescatar un sistema financiero, se le tienen que poner exigencias. No puede ser que haya señores que han quebrado unas cajas que se vayan a su casa con 20 millones de euros de indemnización, o que estén trabajando ahora en Telefónica. Contrataos. Mientras personas que simplemente no pueden pagar su hipoteca porque no tienen trabajo, porque no tienen dinero, les vienen y les echen de su casa para dejarla cerrada y no pagar después ni siquiera los gastos de comunidad. Unos sinvergüenzas. Yo lo he dicho aquí más de una vez y más de dos. Me da lo mismo. Y se lo diría. Yo lo dije a los representantes de las cajas de ahorros en el Parlamento. Les dije sinvergüenzas. Señores que se subieron el sueldo. Se lo doblaron un mes antes de la fusión. ¿Qué pasó? Pues no dijeron nada. Dijeron que se lo merecían. Con estas letras. Nos lo merecíamos. Porque estábamos por debajo del sueldo medio. Bueno, pues unos sinvergüenzas que están muy bien. Yo no sé si las palabras son las más correctas. Pero sí que reflejan la indignación legítima de miles, centenares de miles de españoles que no pagan no porque sean morosos, sino porque no pueden. Y en definitiva, y el Estado, las administraciones, aquellos que tienen que velar por su bienestar, por sus derechos, han mirado para otro lado desde hace ya demasiados años. Lo han vuelto a hacer ahora con la ILP. Era acción en pago. Lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer. Por lo tanto, bien merecido que lo escuchen.